buenos días a todos los maestrantes gracias a dios en primer lugar por este día por estar acá como facilitadora de esta unidad curricular sociología de la educación en la maestría en educación mención gerencia y liderazgo para todos los maestrantes homologados por el instituto de estudios superiores de investigación y posgrado y así gracias a todas las autoridades del y así por este inmenso apoyo que me da en este día a eva gracias por tu apoyo eva con las diapositivas al doctor georgie sánchez coordinador de investigación y posgrado la doctora la doctora soledad marquez el doctor marcos roa un fuerte abrazo a todas las autoridades del y así bueno bienvenidos todos mi nombre me presento soy la doctora ana lópez doctora en ciencias de la educación ya tengo un año bueno más de un año trabajando con el y así en las asignaturas sociología de la educación y antropología de la educación es muy gratificante excelente toda la experiencia que he tenido en este trayecto en la universidad bueno no hay muchos conectados pero vamos a iniciar y y todos los que vayan sumándose se van o lo pueden ver en el aula virtual entonces vamos a iniciar bienvenidos todos tenemos cuatro unidades cuatro unidades de la sociología de la educación de los cuales vamos a tener este cuatro notas de 25 por ciento para un total de 100 por ciento es importante que todos puedan que todos puedan a revisar el aula virtual el aula virtual que es importante todas las observaciones todas las todas las lo que se vaya a colocar allí el apoyo didáctico el material didáctico revisar todo lo que que se encuentra allí en el aula virtual ajá eva por favor para iniciar con la primera diapositiva término etimológico de la palabra sociología el término sociología fue acuñado por primera vez por el ensayista francés joseph jesse 1748 1836 del latín socio compañero 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 y el sufijo logía el estudio de del griego lo conocimiento conocimiento es decir sociología es el estudio de individuo o compañero conocimiento de de del individuo san simon como precursor augusto conte como inventor del término sociología y como primer impulsor de la misma durk en marx y weber como los tres primeros grandes precursores grandes teóricos del estudio sociológico de la sociedad qué es la sociología para el autor anthony hiddens 1998 él determina que la sociología es el estudio de la vida social humana de los grupos y sociedades el ámbito de la sociología es extremadamente amplio y va desde el análisis de los encuentros efímeros entre los individuos en la calle hasta la investigación de los procesos sociales globales es por eso que cuando hablamos de sociología de la educación esta asignatura nos vamos a abocar solamente a lo que es sociología de la educación porque como acaba de decir este autor es demasiado amplio y lo de lo de tenemos una una pauta que es sociología de la educación el próximo la próxima lámina por favor la sociología de la educación la sociología de la educación en los estudiantes la sociología de la educación se forman según parámetros teóricos y metodológicos de investigación clásicos y contemporáneos que permiten identificar describir y explicar los hechos las relaciones y los conflictos y los conflictos sociales desde diferentes dimensiones en cuanto a los religiosos culturales políticos urbanos entre otros Durkheim es uno de los padres de la sociología de la educación en su obra educación y sociología donde él resaltó en su obra la educación como hecho social al que había que prestarle mucha atención ya que afirmaba que de su desarrollo dependía el funcionamiento de la sociedad en su conjunto muy importante Emily Durkheim uno de los padres de la sociología afirma en su obra educación y sociología la próxima lámina por favor seguimos ¿qué es la sociología de la educación? ajá como hablamos que la sociología es muy amplia la delimitamos como una ciencia ¿verdad? sabemos que es una ciencia de las ciencias sociales de varias ciencias sociales la sociología de educación es una de ellas y Austin y Bonal en 1998 argumentan que es una perspectiva para el análisis del fenómeno educativo que utiliza los conceptos metodologías y teorías de la sociología para entender la educación en su dimensión social es decir la sociología de la educación es la ciencia que estudia el papel que juega la educación en una educación en una dimensión sociocultural aquí seguimos delimitando más cuando hablamos de la sociología de la educación en una dimensión sociocultural la sociología de la educación facilita la reflexión sobre las desigualdades educativas donde tenemos el racismo la xenofobia entre otras y como la estructura social puede influir en el rendimiento académico de los estudiantes en el aula aquí vamos a reflexionar sobre el hecho educativo la praxis educativa donde está también el bullying hablamos de inteligencia artificial podemos hablar muchas de las influencias que hasta el momento tiene la sociología de la educación y bueno sociología de la educación cuenta con cuatro cuatro unidades la primera unidad la unidad uno sociología de la educación la sociología donde vamos a tener dos evaluaciones un ensayo un ensayo vamos a contar en el aula virtual van a tener tres libros de los cuales es importante para mí como facilitadora tener en cuenta Péreda y Neto y ustedes maestrantes pueden escoger otro autor para realizar el ensayo eso va a tener una puntuación de 15% tenemos que ese ensayo va a ser de cinco cuartillas mínimas y cinco máximas con citas textuales y referencias deben tomar en cuenta las observaciones realizadas en el aula virtual donde deben tener como maestrantes que son deben ahondar en la investigación profundizar buscar varios autores verdad para que ustedes puedan tener el producto final que es la sociología en este caso la unidad uno igualmente una otra evaluación va a ser la línea de tiempo esta línea de tiempo va a estar determinada por la definición de la sociología la línea de tiempo y las obras de la sociología en el tiempo igualmente sociología y la relación con la función docente y por último métodos de la sociología esto tiene un porcentaje de 25% la unidad uno siempre cuando vayan a enviar sus actividades en pdf por favor para que yo pueda leer y cuando vayan a anexar en el aula virtual no no me van a enviar al grupo de whatsapp o a mi número personal su evaluación no todo se va a evaluar en el aula virtual en la unidad 2 la siguiente lámina por favor en la unidad 2 tenemos educación y sociedad educación y sociedad tenemos aquí no coloque la fecha pero en el aula virtual va a estar su plan de evaluación donde van a estar las fechas las fechas que deben enviar la evaluación más la fecha a tope que deben que deben enviar la evaluación donde los contenidos tenemos socialización e individualización sociología de la educación esos son los contenidos de la unidad 2 esta unidad 2 se va a evaluar con dos indicadores que son la síntesis individual 10% donde vamos a tener las mismas indicaciones citas textuales referencias muy importantes todas las actividades que vayan a realizar debe contar con sus referencias igualmente manejar las normas APA de de la entrega de sus del ensayo la síntesis y todas las evaluaciones que se van a pedir igualmente además de la síntesis de tiene un 10% en la unidad 2 va a tener un video en redes sociales 15% donde de las redes vamos a utilizar youtube y facebook un video de una entrevista con el punto educación socialización e individualización ustedes van a entrevistar alguien de la comunidad educativa de la universidad o la escuela donde ustedes estén elaborando deben realizar una guía para la entrevista me la deben pasar para yo revisarla y así poder realizar el video entonces la unidad 2 tiene un porcentaje de 25% continuamos con la unidad 3 educación y sociología tenemos dos evaluaciones tenemos tres evaluaciones igualmente la síntesis individual todas las unidades menos la 1 porque la 1 tiene un ensayo las demás unidades tienen síntesis individual donde van a a tomar todos los contenidos de cada unidad citas textuales referencias igualmente las normas APA muy importante tenemos mapa conceptual explicativo 10% donde los indicadores tenemos creatividad muy importante al realizar el mapa conceptual la investigación y profundización y referencias al realizar el mapa conceptual cuando hablamos del mapa conceptual explicativo no es solamente realizarlo sino explicar en clase sincrónica ese mapa conceptual el que lo pueda realizar excelente son 5% con un total de 25% de la unidad 3 la unidad 4 tenemos educación como fenómeno social la unidad 4 vamos a finalizar con un artículo científico donde todos van a realizar un artículo científico con el hecho educativo donde van a ahondar van a hacer investigaciones de varios autores con un valor de 15% fecha de entrega el 17 de agosto disculpen ahí coloqué 7 17 7 pero no 17 de agosto es la última unidad la última evaluación y tenemos también una fecha tope que eso va a estar también en en el aula virtual vamos a con los indicadores para evaluar la unidad 4 el artículo científico en el aula virtual están las normas del IESIC para realizar el artículo científico formato pdf como les dije al inicio todas las actividades con formato pdf debe contener citas textuales conectivos referencias igualmente una síntesis individual porque la unidad 4 consta de varios contenidos entonces el artículo científico va lo van a lo van a realizar con el hecho educativo y finalizamos con la síntesis individual donde van a hablar de educación como fenómeno social el estatuto epistemológico de la sociología de la educación el hecho educativo enseñanza como hecho social objeto de estudio de la sociología de la educación aporte de la sociología de la educación sociología y ciencias sociales en la educación entonces con esto finalizamos la evaluación de las cuatro unidades tenemos tenemos una retroinformación el 23 de agosto el 23 de agosto 2024 para hacer una auto evaluación una co-evaluación de la unidad curricular sociología de la educación y por último tenemos la entrega de notas el 25 de agosto del 2024 estaremos ya finiquitando esta unidad curricular entregando la nota final a la coordinación de investigación y posgrado al doctor Georgie Sánchez este bueno éxitos para todos voy a estar haciéndoles monitoreo por el grupo de whatsapp donde les voy a estar dando informaciones dándoles algunas pautas haciendo monitoreo de seguimiento de todo lo que es la unidad curricular sociología de la educación bueno este ya puedes quitar la lámina por favor Eva gracias vamos a ver quienes están están conectados ya está Ibec Ospino Navarro bienvenida John Cortina bienvenido John Luz Helena Correa Verónica Vicente Lara bienvenido este me voy me voy a les voy a hablar un poquito de mí y inmediatamente les doy para que puedan presentarse y puedan este dar su su expectativa en cuanto a esta 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 asignatura sociología de la educación como les dije al inicio soy doctora en ciencias de la educación tengo 27 años de servicio ya estoy jubilada soy profesora en ciencias sociales de la UPEL Maracay vivo en Puerto Yacucho estado Amazonas desde acá le estoy hablando estoy les voy a estar voy a estar dándoles facilitándoles esta asignatura soy especialista en supervisión y gerencia tengo una maestría en educación abierta y a distancia por la universidad nacional abierta y bueno doctora en ciencias de la educación y bueno espero hacer el postdoctorado aquí en el IECI futuramente trabajé soy estoy jubilada por la universidad nacional experimental politécnica de las fuerzas armadas UNEFA allí duré trabajé 18 años fui jefa académica también fui coordinadora de investigación y posgrado 10 años como coordinadora de investigación y posgrado tuve varios cargos como coordinadora de como jefa jefa de asuntos sociales de la UNEFA también di clase en en pregrado posgrado en varias universidades como jurado también he hecho una gran trayectoria en las universidades recién graduada empecé a trabajar en las universidades y bueno es gratificante toda esa experiencia que quiero compartir con ustedes de verdad que este para mí es un honor ser su facilitadora en esta en esta asignatura Ibec no sé si quieres decir algo estás conectada aquí veo bueno que está está conectado Ibec Ospino John Cortina Luz Elena Correa y Verónica Vicente Lara igualmente no estoy pidiendo Ibec no sé si quieres presentarte decir tu expectativa con respecto a la asignatura bueno buenos días buenos días compañeros buenos días buenos días Ibec mi nombre es Ibec Dospino Navarro soy psicóloga bienvenida ajá egresada egresada de la universidad nacional abierta y a distancia UNAD wow UNAD de Colombia Ibec no te escuchamos psicóloga egresada de la universidad nacional abierta y a distancia UNAD UNAD de Colombia universidad de Valledupar Valledupar estás en un colegio universidad estuve en un colegio ya no no actualmente ay ya 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 bueno pero profesionalizándote sí señora ajá excelente cuáles son tus expectativas Ibe pues seguir aprendiendo nunca está de más seguir avanzando también pues en este proceso académico pues que que nunca termina que todos los días pues hay algo nuevo que incluir seguir capacitando para poder seguir siendo pues una excelente profesional excelente y bueno elie si haciendo este honor a su eslogan ventanas abiertas al conocimiento para llegar a sus hogares y poder darles ese esa oportunidad de poder profesionalizándose desde sus hogares a distancia que bueno y bueno y tú de la UNAC de Colombia es así a distancia que sacaste tu carrera de pregrado empecé de manera semipresencial y luego terminamos de manera totalmente virtual la metodología totalmente virtual wow excelente bueno este yo veo más conectados pero no quieren hablar no quieren presentarse para mí quiero hasta el momento no he bajado el listado total de todos los que están inscritos los que no están en el list en mi listado les voy a recomendar que por favor hablen directamente con secretaría control de estudio o el doctor Georgi en la coordinación de investigación y postgrado para que puedan solucionar ese 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 caso no pueden estar en clases si no solucionan si no solucionan eso porque he tenido varias experiencias y eso es lo primero que yo realizo con respecto a la los el apoyo los textos el material didáctico en el aula virtual todavía no está allí para el lunes el lunes con el favor de dios ya ya estará toda la el aula virtual activado para que ustedes puedan este ver todas las actividades como es el plan de evaluación esta presentación que les hice hoy y con respecto al plan de evaluación también con fechas fechas que debemos respetar que debemos respetar para que ustedes yo sé que deben estar ocupados en otras cosas pero deben realizar este a tiempo para nosotros poder yo como facilitadora poder entregar a la fecha el 23 de agosto estar entregando las notas definitivas al coordinador de investigación y posgrado el doctor Georgi Sánchez con respecto a a que esta asignatura es para homologados me imagino que vienen de otras universidades y que este ya deben de tener experiencia con lo del aula virtual como como juntar toda la evaluación las evaluaciones cualquier inconveniente cualquier inconveniente cualquier este problema que tengan me pueden llamar me pueden ubicar y poder este poder este ayudarles en cualquier eventualidad bueno me gusta me gusta esta eh eh lo que es educación a distancia mi maestría en educación abierta a distancia de la universidad nacional abierta donde tuve también esa la posibilidad de estudiar a distancia este una de las cosas que me gusta del ESIC es que la misión la misión del ESIC es ser un espacio dedicado a contribuir la construcción de una visión planetaria de una comunidad mundo y del ciudadano universal eso me encanta porque todos somos ciudadanos del mundo ciudadanos del mundo y eso tiene que ver con sociología de la educación sociología tiene que ver con individuos es la ciencia como es una de las ciencias que apoya a la pedagogía y a la práctica educativa entonces como ciudadanos que somos y que todo ciudadano verdad tiene que cumplir reglas reglas normas que están establecidas en cada carta magna de todos los países todos como ciudadanos establecidos en una sociedad debemos regirnos por normas normas establecidas en nuestra carta magna entonces es importante eso para que tiene que ver con esta asignatura me encanta la misión del ciudadano universal ciudadanos de la comunidad mundo excelente de verdad bueno este otra de las de de las observaciones que quiero darles o también se los puedo colocar en el grupo en el grupo de whatsapp son las normas APA cuando vayan a realizar el ensayo la síntesis individual poder este deben realizar no hacer un trabajo por hacerlo y entregarlo no deben de tener todo con el interlineado toda sangría respetar la sangría respetar este porque siempre veo que lo colocan así tal cual como lo hicieron sin hacer que tenga el cuando uno que no debe tener este ni más acá ni más allá sino todo centrado entonces todo eso debe tener cumplir con esas normas APA igualmente con las normas del IESIC para el artículo científico también van a contar con las normas del IESIC para la revista los que quieran más adelante publicar su artículo lo pueden realizar en la revista del IESIC o en cualquier revista que ustedes puedan utilizar puedan buscar igualmente como maestrantes investigadores que son también los invito para que ustedes toda toda webinar que hay en el IESIC en cualquier universidad puedan ser como ponentes como realizar como ponentes o como participantes o como organizadores de eventos científicos eso es buenísimo yo se los recomiendo para que ustedes puedan ir teniendo esa experiencia con investigadores que ya son al estar en una maestría de de alta envergadura entonces bueno les deseo éxito les deseo mucha mucho ánimo ánimo para que ustedes puedan seguir este ahondando profundizando yo les voy a dar como tres o cuatro textos en de material didáctico en el aula virtual uno es el único que yo les voy a pedir que va a ser que va a ser obligatorio en la unidad uno que es sociología educación y sociología sociología y sociología de la educación de los autores Pereda y Neto es obligatorio y otro ustedes lo van a buscar ustedes ustedes van a seleccionar el autor que ustedes quieran pero les voy a de lo de los tres textos Pereda y Neto va a ser el obligatorio para realizar el ensayo pero los textos son muy completos pero ese es el obligatorio los demás ustedes pueden investigarlo lo pueden investigar en las bibliotecas de las universidades les voy a dar también algunos enlaces para que ustedes puedan buscar textos de sociología de la educación en bibliotecas de las universidades que para que tengan más información para ahondar para investigar más acerca de lo que de cada uno de los contenidos programáticos de de esta unidad curricular igual de igual manera este yo voy a estar este como les dije anteriormente monitoreando monitoreando cada uno de ustedes para que ustedes puedan finalizar con éxito a esta unidad curricular porque de verdad que este en el camino puede haber tropiezos o que se puedan tener otras otras actividades pero el fin último es que así como ustedes inician puedan finalizar no nada más la asignatura sociología de la educación sino este la maestría la maestría en educación mención gerencia y liderazgo del IESI entonces para mí es un gran honor ser su facilitadora de la maestría